cómo están mis amigos hoy he querido pasar este circuito que monté que es un inversor de giro con relé a la conexión en protoboard porque muchas veces es como se hace en el laboratorio pero antes de empezar a explicarlo por favor les pido que se suscriban que le dé like a los vídeos que activen la campanita que los comenten que los compartan todo esto me sirve a mí para yo seguir haciendo más vídeos sobre si lo necesita y si le interesa pues sería bueno que lo hiciera en este circuito que he montado aquí sin protoboard pues se ve el asunto muy confuso cuando lo pasamos a protoboard se vuelve la conexión más sencilla porque se entiende mal vamos a verlo funcionar ambos como pueden ver con este gira hacia un lado y con este gira hay que apagarlo primero apagamos gira hacia el otro lado con este impulsador apagamos eso es lo que debe hacer veámoslo aquí miren con este gira hacia un lado apagamos y con este gira hacia el otro lado están haciendo exactamente lo mismo y este es el de apagado bien veamos y expliquemos la conexión del circuito porque está hecho así como es transformado esta conexión que es un poco confusa a la conexión en el protocolo todas las líneas rojas que vemos aquí están conectadas a bcc bueno esta también está conectada a bcc este cuando está apagado este también este es bcc podíamos ponerle a esta línea roja vamos a ponerle línea roja bueno no vamos a demorarnos más y las líneas azules son tierra y esta también es tierra si entonces vamos a revisar primero estas conexiones yo he puesto aquí la fuente positivo aquí y positivo acá o si no necesito arriba y abajo y podemos observar miren este positivo que llega aquí va aquí al pin del relé se unen los dos y este que está aquí va a ir a la mitad de este que a su vez también va a la mitad de este relé todos los positivos de arriba están conectados aquí estas líneas que vemos aquí son las líneas de los positivos de la parte de arriba que corresponde a este pin a este pin a este pin a este pin y a este pin y los negativos los digo estos son los negativos son cuatro pines negativos y los positivos son estos dos este y este que están aquí el positivo y el positivo entonces ya toda la parte de arriba está conectada nos faltaría explicar la parte inferior la parte inferior que son estos dos pulsadores que están aquí entonces podemos ver miren este punto de aquí se conecta hacia el pulsador y del pulsador a este pin de acá entonces miren hago la conexión de aquí al pin y ya quedo con el pulsador y el otro pin del pulsador va a este pin de acá el de la mitad listo ya está hecho este pulsador ahora miremos este pulsador que sería esta conexión de aquí que a su vez se conecta este pulsador que a su vez se conecta este con este pin con este pin aquí lo tenemos conectado y el otro pin va a la mitad al de la mitad de este el positivo de la conexión de aquí se conecta aquí y se conecta acá podemos ver que todos están está hecha la conexión la misma conexión pero en el protoboard voy a hacerle un agrandar un poco la posición para que se vea mejor toda la conexión ahí la podemos ver hay que haya más fácil mirar cuáles son los fines que están conectados de relé para hacer esta conexión en el protoboard de esa manera pues logramos hacer la conexión de esta conexión de relé usando el protoboard ahí tienen que de todas maneras cuando vayan a poner los relés en el protoboard tienen que tener cuidado porque normalmente los fines de los relés son muy gruesos para meterlos en el protoboard entonces yo les recomiendo que les suelden a cada pin un pequeño alambrito de de cable telefónico para que pueda entrar sin dañar el protoboard porque si no cuando lo metamos ahí estamos dañando el protoboard y yo entiendo que hacer esta conexión así pues va a ser bastante difícil si necesariamente es bueno apoyarnos de un protoboard por eso estoy haciendo este video es un circuito muy interesante porque hace la inversión de giro miren tenemos un sentido paramos y tenemos el otro sentido del movimiento del motor muy bien ahí les dejo para que lo puedan desarrollar y puedan practicar nuevamente les digo no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir comentar recuerden que todo esto me sirve a mí para seguir haciendo más videos sobre esto si les sirvió el video si lo necesita si llega a necesitar más cosas pues no estaría de más que hiciera la suscripción recuerden que eso no tiene ningún costo para nada ahora bueno si quieren dar las gracias con unas moneditas ahí está la opción para dar las gracias que también se pueden hacer o se pueden hacer miembros del canal el que lo quiera hacer bien recibido será muchísimas gracias y hasta luego